Hola a todos, a otro video de SuperMekaChempeo y vamos a continuar subiendo de nivel y siguiendo, siguiendo, consiguiendo dinero Quiero mi mecha, quiero mi puto mecha, ¿dónde? ¿acá no? ¿dónde, dónde, dónde, dónde? Este lo probé porque hay una sala de entrenamiento y no me gustó, vamos, nada Mechas Todavía queda, todavía queda Pero bueno, ya queda poco, ya queda poco para volverlo a obtener Y el próximo, capaz que sea este pequeñín A ver, ¿para cómo era? ¿Se puede ver las diferentes? ¿dónde? ¿Dónde estás? Aquí ¿Se puede ver las diferentes? Ah, ahí está, es que está la de un anime Este es los mismos colores Ahora mismo no me acuerdo qué anime era, pero es uno viejo Bueno, bueno, vamos a ver qué tal nos va a estar en la partida de hoy Digamos, la partida de ayer fue horrible Fue muy mala Espero que el juego no se siga tildando Hemos subido un poco el nivel del personaje Le hemos puesto un poco de armadura a nuestro mecha Lástima que este mecha es que en mucho no me convence, sinceramente Ok, la de Riko A ver, ¿qué tal lo hago? Lo único Lo único que quiero es que sea una partida Vamos Interesante, ¿en serio? ¿Really? Que, vamos ¿Qué mecha tienen ustedes, compañeros, para que mi mecha esté aquí? ¿Y es una puta mierda? Este es bueno Lástima que No sé qué puesto será el mío Si estará segundo, estará tercero Seguramente sea tercero Oh Oh Ah, mira, ahí entró otra persona Y me sacaron del puesto Pero, eh Estuve en el top Aunque sea Unos segundos Estuve en el top Pero bueno Bueno, por lo menos hay gente que le juega A nada Y por lo menos Con este lobby Ves Que hay un Vamos, que hay gente Que no son todos bots Ni nada por el estilo Obviamente lo típico de De la moda No sé si No salen los nombres Por lo visto No me había dado cuenta Pero no salen los nombres Así por lo menos No sé Obviamente no te vas a memorizar Todos los nombres Pero Si matas a uno Decís Eh Esta persona Ok, a ver No te puedo mostrar A ver En el video pasado Caímos aquí Y tampoco No es una mala zona Ah 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 Que tampoco es tan mala zona Bueno Acá tenemos esta parte También El tema de esto Mmm Vamos por este lado Por favor Deja de tildar Por favor De lo pido Tendría que arreglar eso Oh Cama que cosa de mi PC Vete todos a ver Que sinceramente No lo Vamos No sé por qué Si es cosa de mi PC Ok Eh Eh Bueno Ok A ver Con permiso Hay algo interesante Por favor Dime que sí Por favor Así sí Esto me lo llevo El arma no me interesa Pero bueno Con las dudas Eh 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 Experiencia Oh Cofre Oh Panel 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 Eh La debilidad 25 Regenera El escudo No sé cuándo Que caso El damaje Bonus Bonus Mecha Y Mecha Eh Ok El damaje Bonus 0 segundos Eh ¿Cuál puedo elegir? ¿Este? ¿Vamos con este? No sé si es el mejor Mi inglés Vamos Como si no encuentran No es el mejor Eh Ok A ver Tenemos esto Hay gente Hay gente Por donde Que no soy Por allá En serio Por favor Pongan El rango Que Vamos Que Oh Allá Creo que Viva alguien Por ahí O no O era O era esto Eh Vamos Tienen que Que el radar De Vamos Que detecte Al enemigo O que haces una tabla Vamos Eh Este cerca Por así decirlo Oh Dice que Es decir Por qué Por qué Se tilda Por qué Por qué El lag Capaz A ver Tengo Donde Tengo 200 Capaz También sea un poco Por el lag Creo que Tampoco me queda Tampoco me quedan Mucho Muchas opciones Sinceramente Porque Seguro está En Creo que En Estados Unidos Así que Tampoco Tengo Muchas Alternativas Que digamos Se están Dando No sé Si me acabo De caer Oh En Para A ver Si yo En Toda La cabeza Robamos Robamos Como buen Argentino Que somos Eso Eh No me pareció Ver a alguien Puedo 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 ir por aquí Sí Como que no A ver Esto tiene cosas doradas Que sea bueno Que sea bueno Que sea bueno Es una puta mierda Alguien Por Abajo Por aquí Por aquí No veo a nadie No quiero que me agarren por la espalda Eh Oh Me lo llevo Me lo llevo Y Me lo llevo Vamos Corre 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 ¿Querés correr? Vamos con la tabla Vamos ¿Ves? ¿Te marcan? Pero bueno Tan rápido Era la zona Que ni con la tabla Llego Y se cierra Uh Hay que correr Un gran Un gran camino Ah mira Ahí hay uno Ahí hay uno Me va a ver Está nadando Así que disparame No me puede disparar Me quiero acercar Para hacer Para no errar Los Bueno Para no errar Los máximos tiros Los menos tiros posibles Pero como puede ser Que sean más rápido que yo Ok Me lo explico por favor Ay pero bueno Por favor Ok Pero 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 bueno Bueno loco Que malo que soy Que bueno que son NPCs Que bueno que son NPCs Ok a ver Bueno Bueno por lo menos Tenemos curas Así que Vamos tirando con esto Como armas Tengo una Sinceramente Vamos La única buena Es la que tengo Ahora mismo Hay alguien detrás mío Pero bueno Como el radar Te lo marca Que está Vamos No 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 Perdamos tiempo Con esto Lo haría Sí Pero Vamos No tenemos tiempo Para hacerlo No puedo creer No lo puedo creer Que otra vez Esté huyendo De la zona Increíble Todavía me queda Un poco Tiempo Todavía me queda Vamos Un Un largo camino Ha muerto Allí Por favor Déjate de tildar Por favor No me quiero Contar con nadie No ahora Me sorprende Que vamos O sea La distancia Sea tan lejos De cierre Pero bueno Qué lejos Que está Está pero muy Pero muy lejos Ya casi Ya casi Creo que se está cerrando Otra vez Creo que se está cerrando Otra vez O sí No sé Ok Quería saltar Para aquel lado Pero bueno No importa Hay un mecha Hay un mecha Hay un mecha Hay un mecha Es increíble Lo que acabo de errar Por favor Que loco Me está diciendo Bien Mátame ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? El chico me dijo Mátame Se quedó parado Diciendo Vamos Soy un blanco fácil Mátame Que el juego El juego se está riendo En mi cara No creo que pueda subir Esto, ¿verdad? Imposible Lo intento ¿Puedo subir para acá? Sí, sí Puedo, puedo, puedo Ya casi Ya casi La partida más aburrida del mundo Seguramente ¿Están que si me...? Vamos, si conmigo Al eva Al mecha Déjame saltar No, déjame, déjame Déjame No, por favor Conmigo no Conmigo no Bien Pongo adentro del eva Del... La tengo con el eva Del mecha Vamos, me curo Sí, sí, sí Dímelo Sí Ok Ok, 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 ok Eh, bueno En el momento De la hora 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 ¿La han matado? ¿O se acaba De morir Solo? Bueno No he escuchado Ningún tiro Así que supongo Que se habrá muerto Solo Ok Podría ir a buscar Sus cosas Sinceramente Las armas Que tengo Son una mierda Me la pasé Casi toda la partida Huyendo De la zona O sea La única arma Decente Que tengo Es esta No tengo arma Para destruir Los mecha Ni nada Por el estilo Así que bueno Se hará Lo que se pueda Vamos a ir Intentando Ver si encontramos Algún Desprevenido O algo Por el estilo Bueno Matar De un solo Tiro Como que No va a pasar Vamos arriba De todo Ok No veo a nadie O no A ver Vamos Ya sé Pero es para no Ahí está Es para ya Tenerlo Para si no gasto Tiempo Que la partida Pasada Vamos Que me congeló Y me mataron Porque Lo tenía que elegir Todavía Así que Ya lo tenemos Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Recargamos Disans Mira Tener El De acuerdo Ni 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 road Bueno, es que los flancos tiradores, esos, como que tampoco sacan mucho que digamos Ok, vamos a bajar Ahora es cuando empieza la cumbia Que te están viendo para todo lado, porque Vamos, te pueden venir de cualquier dirección Lo feo es cuando te quedas en el medio Y vamos, recibe de los dos lados Oh, hay un mecha para este lado Ya se están dando, se están dando Si, ya es la parte donde, vamos, está arriba del mecha Todo el rato Todo el rato No, 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 no. Si le puedo hacer daño con mis, con mis balas Mejor todavía Es daño, ¿o qué? Pero bueno, se ve que Vamos a tener que convocarlo ¿Como era esto? Que no me acuerdo Ok, eso fue sin querer Quería hacer eso, para tener escudo, pero destruyete, por favor, no tiene mecha, ese ya no tiene mecha, ese ya no tiene mecha, bueno la cosa es que se acaba metiendo dentro de la casa, vamos se va a tener que salir en algún momento, en algún momento va a tener que salir, en serio, en serio las balas no pasan, genial, en serio las balas no pasan, me está jodiendo juego de mierda, si no sé dónde está la puta madre que lo parió, en serio me estás obligando a salir hijo de la grandísima, es que es increíble, es que es increíble, lobo, bueno a ver, es que, pero muérete hijo de la grandísima, pero muérete hijo de puta, pero muérete hijo de puta, que falso loco, que falso loco, que falso, a ver este video hace mecha, ¿se puede cambiar? no, no, no se puede, quiero cambiar de jugadores che, ¿no se puede? ¿en serio no puedo? déjame cambiar de jugadores, loco, por favor ¡Eso es lo más importante! ¡Ahora, hay tres horas! ¡Rico-chan también! ¡Dónde está el día de hoy! ¡Estamos en dos de los dos! ¡Es una campaña directamente! Si no, no es necesario que el poder de la guerra, no es necesario. este lado tendría que bajarse el meca el otro o curarse claro el otro no tiene meca, tiene que aprovecharlo pero vamos claro el loco se mete está muerto, se tiene que ganar, yo ya me estaría curando, ya me estaría curando yo y le estaría disparando pero compañero está muerto, está muerto viste por hijo de la grandísima, puto por lo menos ese no ganó subimos de nivel ya van a ver cuando tenga mi avioncito seguimos subiendo venga puntos venga puntos reclamamos esto todavía me falta completé otra cosa ok ok, ya he completado todo esto sé que no hace nada supongo que tengo que usar las cartas de los mecas de la magia ok, tengo que hacer tanto, esto daño con el meca ok, y solamente me faltaría solamente una del día 3 vamos a ver si lo podemos hacer, esta la veo bastante complicada y acá me tiene que agarrar una persona más y bueno, más o menos estaría no sé qué onda el pase de batalla esto me lo llevo yo también y bueno, vamos a dejarlo por aquí espero que les haya gustado si se ha dejado un like y un comentario si se ha dejado aquí al canal si no se ha dejado un like que no pasa nada y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias por ver el video!